Se pierde en la calle, pero otro ángel que se gana en el cielo. Nacido y criado le decían, sube, personas como tú se recordarán para siempre. En los barrios, en los caseríos, Bayamón, San Juan, de parte de Gocuyola, el Príncipe, Roscoa y la Inca, y la Fal, y Tana, Manuela, te recordarán un por siempre hermano, que descansen en paz. Oye, ¿tú sabes quién te habla? Si tú le perdieron un amigo, más tú le perdieron un hermano. Chuy, tú más que nadie sabes que siempre te recordaré. La Fal, compa, es como la letra. ¿Tú sabes quién te habla del equipo? De triste realidad, sé que no existe nada. Pabajeros, ¿le puede dar algún equipo al equipo? Escúchenos, por favor, muchas gracias. Sí, lo es, y te paro lo entero, en esta veratona acá en la nave. Ahí se los tengo que dar, señor. Señor, buenas noches. Yo como padre de familia, como líder comunitario, siento este dolor de patria, de mi Comuna 20, de ese barrio de silvestres conocido a nivel mundial. Como día tras día, se pierde la vida de jóvenes que son el futuro de nuestra patria. Y cuando vemos, cuando escuchábamos ayer en el Congreso, nuestros padres de la patria, perdónen que les diga el Partido Conservador, del Centro Democrático, de los romanos cristianos, que se creen cristianos, de los cristianos mentirosos, del MIRA, del Partido Liberal, del Centro Democrático, cuando felicitaban al señor, al señor ministro de la defensa y a los señores de la esmaya, a la policía, con lo que venían haciendo. Hoy, hoy vemos la pérdida de dos jóvenes más. Queremos que nosotros como padres de familia, como madres de familia, que estamos viviendo por un derecho propio al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros niñitos, una cuestión de dignidad, de paz y de tranquilidad para nuestro país. ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos parte el alma? Yo sé que hoy estas palabras de pronto me estoy jugando la vida como me la he jugado en tantos años de mi vida. Pero esto es berraco. Muchos de ustedes, muchas de las personas dicen no les importa nada. Pero oye, como estos jóvenes, como esos tres jóvenes que perdieron la vida el 3 de mayo allá en la Urqueta, en el rumbo de Siloé, y muchos jóvenes, nos duele más parte el alma. ustedes como madres que vivieron la vida acá en los jóvenes y nosotros como padres responsables estamos viviendo un muerto crítico. Por favor, despierte, Estado. y Chihuahuan de Andute y allá hay una camioneta negra. La comuna 20 ¿La que está allá? Sí, allá, allá. De jóvenes y la que está allá. Oye, no puede ser el pueblo de San Francisco de San Francisco de San Francisco ¿Quiénes son? La ONU de Bolivia, vaya. ¡Ey! ¿Quiénes son, Omar? La propiedad de la República. ¡Colóquenla, tía! ¡Allá! Aparecí en un lugar, que no era lugar, y se quede en mi cuerpo. Que te hable de las estrellas, hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí.